Como despojaron ahí en Jacagua, los delincuentes, se le tiraron. Él narra la historia de la forma que lo atracaron en Jacagua. Veamos. Explícame desde el principio qué fue lo que te pasó. Mira, yo subía de mi trabajo, que vengo en el Jumbo. Sí. Cuando ahí en el semáforo, el cruce de Jacagua, y un semáforo ahí como el que va para el Jardín Botánico, ahí era una revisión de guardias. No guardias, no estaban revisando los motores, sino los vehículos que subían. No sé qué estaban revisando, pero estaban haciendo su trabajo. Más para arriba, casi llegando al cruce de la carretera de Jacagua. Ahí me atracaron. Me hicieron tumbar el motor, me han quitado mi celular. Bueno, me ofreció tiro. Sabes que tú con una pistola y yo con una mujer, dime qué voy a hacer. Y aún teniendo algo que iba a hacer, nada. ¿Tú ibas solo? Claro, yo venía a mi trabajo. ¿Qué tipo de motores te llevaron? Un X-Mil. ¿En cuánto estaba valorado? Yo lo conseguí, no muy caro, como en 13 mil pesos por ahí. Pero me levantaba 10 por lo menos, me servía para mi trabajo. ¿Usted me entiende? ¿Tu celular, tu motor, dinero, qué cantidad? No, dinero no, porque un señor de un carro rojo, yo bocíe. A él se le cayó la cartera al ladrón, no me pudo quitar dinero. ¿Cómo tuvo esta situación que te hayan atracado saliendo a tu trabajo? Ay, mi hija, ¿cómo tú quieres que te explique? Si esa era la vida mía, porque con eso que yo voy a mi trabajo. ¿Tú me entiendes? Yo no jugo a nadie porque somos hijos de Dios, ¿tú me entiendes? Es una persona muy humilde, no quiero un mal para nadie, pero, coño, algo. Si usted tiene algo, usted depende de eso. Si usted no quiere que lo quite, es más ni usted ni nadie. ¿Se entiende? Entonces, mire, el motor no está a nombre mío, pero yo lo voy a reportar como quiera. Bueno, no está fácil. Yo quiero saludar ahí en el ayuntamiento de Santiago, a los dos jóvenes que son muy amables y decentes a la vez. Saludar a la Fresa Ureña, ahí en el ayuntamiento. También a Elizabeth Salsé, dos fieles televidentes de este programa con nombre y apellido. Ella trabaja en el ayuntamiento de Santiago. Así que, saludos, repito, para Fresa Ureña y para Elizabeth Salsé. Vamos a la pausa, Jonás. Lo tengo duro.